Hola amigos, soy Gustavo y hoy vamos a hacer la espada más fácil con globos primero inflamos un globo de manera que nos queden dos dedos solos sin inflar después tomamos la punta del nudo y hacemos un pliegue simple que consiste en apretar y girar después doblamos el globo de manera que por aquí calce los cuatro dedos de la mano apretamos y giramos ¿se entiende? es fácil y ahora tomamos la otra punta y la pasamos por aquí adentro pasamos entera y ya está la espada lista, realmente es muy fácil es la que mejor ocupa el globo porque es la espada más larga porque tiene menos pliegues y es prácticamente irrompible espada con globos y ya está listo y ya está listo y ya está listo